Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World. Él es Gandhi World. Y si mundo, a veces les digo que no me llama tanto la atención una película, pero de todas formas las veo por si llega a haber alguna sorpresa. ¿Qué tal estuvo la de esta ocasión? Pues acompáñame, mi nombre es Gandhi, esto es Gandhi World y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película 24 horas para vivir. Dirigida por Brian Smurz y escrita por Zach Dean, Dean McClain y Ron Mita, es una película colaboración Estados Unidos, Sudáfrica y China de acción, thriller, ciencia ficción, con una historia que nos presenta a Travis Conrad, un asesino a sueldo que durante una de sus misiones muere, sin embargo es devuelto a la vida solo por 24 horas para redimirse y así completar una peligrosa tarea. Pero Travis sufre una gran pérdida y decide vengarse mientras otros intentan asesinarlo, así que hace equipo con quien menos se imagina durante el poco tiempo que le queda de vida. Es una cinta de esas en las que el protagonista es un hombre maduro que decide vengarse o hacerse justicia tras una tragedia tipo película de Liam Neeson, pero se añaden elementos que le dan su propia identidad. Desde el inicio hay acción y disparos, es entretenida y hay buenos momentos, pero a pesar de todo no logra sobresalir del resto. Si has visto otras películas similares, casi ya viste esta, solo que aquí se añade la cuestión de la ciencia ficción con el tiempo que al protagonista le queda de vida, lo que añade un extra de tensión, pero solo un mínimo, o también de pronto tiene una especie de desmayos y alucinaciones que no llevan a nada. El protagonista es carismático, más que nada por la cuestión de Ethan Hawke, quien logra darle peso y humanidad a su personaje. Participan además Shu King, Rutger Hauer, Paul Anderson, Liam Cunningham, Tanya Van Grand, Natalie Bolt. Visualmente no hay gran propuesta, de pronto utiliza la cámara lenta para darle más dramatismo a ciertas escenas. Los efectos están bien, hay muy buenos super mega disparos, hay un poco de sangre. El score está compuesto por Tyler Bates, quien trabajó en la música de películas como Sucker Punch, 300, John Wick, Guardianes de la Galaxia 2 y Atomic Blonde. Entonces tenemos una película simplemente para pasar un rato emocionante, con acción, disparos y persecuciones, pero es una cinta que será poco recordable. ¿Y qué hay mundo? Sí me gustó la película, me entretuvo, y me sorprendió con algunas cosas, porque pensé que sería otra película típica de las de Liam Neeson, pero no es así, porque ésta tiene algunos giros y algunos detalles interesantes, que también puede llegar a recordar a otras películas, pero está bastante bien para pasar un buen rato con su acción. Así que si buscas esto, sin fijarte en mucho más, está recomendable. Y mundo, muchísimas gracias por acompañarme en este video, ya sabes que me apoyas mucho si pasas a suscribirte, si le das like a este video, si lo compartes, te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, y en todos lados me encuentras con mi Grand The World, déjame un comentario y comparte tu calificación, para darnos una idea de qué tanto le gustó al público. ¡Nos vamos! Recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World, y recuerda que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante es que generes tu propia opinión, y que tú disfrutes la película. ¡Suscríbete al canal!